Tropas de ejército junto con la Fuerza Aérea y Policía Nacional lograron la aprehensión en flagrancia de cuatro sujetos quienes tenían en su poder armas e intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. En una primera operación realizada en la vereda de Líbano, municipio de Tibú, se dio la captura de un sujeto quien tenía en su poder dos armas cortas, dos largas, tres proveedores, 20 talonarios para aparentemente cobrar extorsiones, material de intendencia y pasta base de coca. Mediante información de inteligencia se pudo establecer que este hombre es el padre, alias Catire, jefe de milicias del ELN Frente Juan Fernando Porras, así como un beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En otras acciones, uniformados que mantenían un puesto de control territorial en la vía Tibú la Gavarra, capturaron a dos personas quienes tenían en su poder tres miras para fusil, un visor nocturno, una mira láser para pistola y cuatro apuntadores de láser. En el lugar también fue detenido un hombre quien tenía orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado.